M45 y otros aspectos interesantes sobre el sistema interno, la dieta, el virus, la maya, el extra, el DQ, el proceso de transferencia de los seres veganos para el M45, por lo cual ahora, y otras cositas. M45 y otros aspectos interesantes sobre el M45. Bueno, Rodrigo, entonces, vamos a hablar de las playas. ¿Puedes platicar de las playas de cómo era antes de que se cambiara la palabra en el cuadrante donde está? ¿Por qué se cambió toda esa historia, por favor? ¿Qué hay que hacer que la mayoría de la gente le conoce? Bueno, el M45, que le llamamos de playa, era una nebulosa, una joven, relativamente joven, que fue transferida de una otra gama dimensional. Ella existía en un nivel etérico, no era física. Era, digamos, materia escura. Entonces, cuando Ronara hace el rescate de no sé cuántos niños, de millones, no sé el número exacto, de los humanos, los originales, que los draconianos estaban atrapando, escalizando y clonando, con su materia genética, formando un dracon. Ronara es una selección genética y neurológica de los que eran recatadas, digamos así. Entonces, previendo el futuro, saliendo lo que vendría el futuro, con Aram, los dividió en 40 años en el sistema solar. Y dentro de la Nuevo Rosa del año 45, que no estaba física todavía, que grabamos de marzo 15, le escogió 6 sistemas solares distintos que no eran muy próximos entre ellos. En nuestra línea de tiempo se tendría linealmente cerca de 5, 4, 9, 4, tal vez casi 5 mil millones de años. Entonces la transferencia ofrece el 5 de la nivel etérico de nuestro control, para esos 6 sistemas. Después de un cierto tiempo, el consejo de la Nueva Rosa del año 45 determinó que ese sector debería ser transferido a la fisicalidad. Y automáticamente, de eso de un tiempo, no sé cuánto tiempo fue, no fue de un día para otro, de unos nueve años, El aglomerado de 1945 se densificó físicamente, como nosotros lo entendemos ahora, por intervención del consejo de la Nueva Rosa del año 45. Por la determinación del vecino tercero, que era el alcángel Luce. Bueno, y eso generó la colonización de varias y tres heridas por el propio grupo de las seis familias. Después de mucho tiempo, cuando empiezan las guerras de oro, los problemas en el medio, las casas de comercio, las corporaciones de la poñada, y las perseguiciones para con los humanos por parte de la poñada de Sabatén, y de Ashton, o Ashton, o Ashton, o Rado, Ashton, o Shopats, y vienen los problemas. Entonces, los Shopatsis se aproximaron del sistema plebeiano, en la cual estaba la familia de Anu, y empezaron a sondar psíquicamente a los peruvianos, y verificaron la estructura, la monarquía que los vivieron. Y se me dieron cuenta que era fácil acceder psíquicamente a los peruvianos, en la vanidad, el ego, el poder. Y así dividieron las seis familias. Una de las familias es el Torán. La otra es de Anu. Y de esa familia de Anu sale Caligaspo, el que cagó a pleno. Muy bien. Todo el tiempo va pasando en una nueva guerra, el Torán se destaca como un gran comandante, y se va transformando en uno de los más importantes comandantes, por salvar estos humanos, por tirar varios proyectos. Bueno, después que la guerra es intervenida por los signos sembrales, colocan en adelante como un jefe de Estado, para reconstruir varias estructuras de la guerra, y con eso él determina que Aldebarán se tomará su sitio, donde él va a ordenar y gobernar sin las limitaciones dogmáticas, religiosas, y los grandes problemas políticos que había en los planetas de 1945 por la estructura psicológica de Anu en Hispán. Y cada uno es filosófico y también. Entonces, después de la gran guerra, hay una determinación de los signos sembrales, la reconstrucción de toda la área que fue destrozada de una forma insana, por todo el mundo ubicado a la guerra, no solamente los humanos, todos. Eso es lo que se llama Zona Neuca, que la gente del calendario maya lo llama de Cinturón de Podemos. Entonces, la Zona Neuca tiene, cruzando por la galaxia, más o menos hace 1630 años, y es muy mayor de lo que la gente imagina. La Zona Neuca tenía un centro administrativo. Entonces, para no construir todo eso, era necesario establecer un centro administrativo, un sector que administraba toda esa reconstrucción en el tiempo espacio y regulara todos los signos que han sido destrozados. Nadie quería asumir esa responsabilidad. Nadie quería tener ese centro de reconstrucción en su casa. Entonces, determinan que en el núcleo de la Zona Neutra se conloque un sistema de estrellas para coordenar ese proceso. Y así, se remueven de M45, nueve estrellas. No son siete, son nueve. Miriote, Electra, Taigueta, Maya, Alción, y las otras que me acuerdo la nube. Entonces, a partir de ahí, viene una situación que la gente no entiende. Cuando tú miras con telescopio M45, que es una gaveta, nueve estrellas en frente a la nebula. Miriote, por ejemplo, está de nueve y una nube. Estas nubes, tienen más de siete estrellas. Pero las estrellas, las nubes, o sea, las estrellas de estas nubes, están a más de 1.400 años luz de distancia hasta 2.000 años de distancia. En cuanto a que Taigueta, si no hay, está a 600 nubes de aquí. Al suelo está a 397 años de luz de aquí. Entonces, las nueve estrellas fueron traídas para acá. Y el resto quedó. Pero cuando uno lo ve los cielos, uno lo consigue ver la diferencia de distancia. Entonces, esas nueve estrellas se forman como centros de administración, de producción, y de estudios científicos de la reconstrucción de toda la zona. Entonces, cada uno de los 118 grupos de la Alianza Galáctica o de la Federación, tiene representantes en acciones, en Taigueta y en todas, no les crees. Y allá se formó un centro de ejecución de la reconstrucción de la zona neutra, que son más de 2.000 sistemas solares que son desplazados por el pueblo. Entonces, ahí se creía el Senado. El Senado plebiano se formaba en acción para discutir la reintegración de las cinco federaciones, lo que cada uno debería aportar para la reconstrucción en el tiempo-espacio de todo ese sector destruido, y el crecimiento de todos esos 108 grupos en el resto de la galaxia y la conexión con la operación intragaláctica y los demás grupos activos políticamente. Y ahí empieza también el tema de la conexión psíquica neural mediúrica con los niveles dimensionales superiores, porque hay 100 controles, 4D, 5D y 6D, pero hay cosas arriba de eso. Entonces, a medida que se van plantando los grupos, se van formatando las directrices internas copiadas de la recuperación de la intergaláctica para crear una estructura políticamente sólida, sin guerras y con posteridad, en la cual los grupos de 4, 5 y 6D se integran y compartan tecnología, ciencia, y principalmente intercambios racial, genéticos y neurológicos, para formar una cohesión igualada a la persona intragaláctica. Eso es el primer modelo. Y esa era la estructura que se fue. Pero hay un vestido en el medio del camino que se llama Calegasco. Calegasco quería el poder. ¿Por qué? Calegasco quería ser el director supremo de la raza. Por ser descendente de la jerarquía de Amelios, que sería posible. Entonces, Torán te decía no. El cargo aquí es por la capacidad de desarrollo, no por la herencia familiar. Aquí nadie va a ser jefe de nadie, solo participa del cubano de Estado. Aquí tú llegas con el alimento de confiabilidad como es en la cooperación, en la cifra cooperación. Si tú no aceptas eso, estás fuera. Y ahí vienen los problemas políticos internos en la acción y los negocios personales. No por maldad, pero simplemente porque los grupos que estaban cohesos con Calegasco y Amel querían poder aportar esto. Esto fue el tratado de forma muy sutil en el capítulo 2 y 3 de Star Wars. En cuanto a los judaicos usaban los poderes para el bien y para la paz, los hombres usaban para el poder y para la vida. Entonces, Calegasco, Amel y su familia, tenían encima de todo el poder, de poner el poder dentro de su casta familiar. Y el resto no lo aceptaban. Entonces, ellos empiezan a minar estratégicamente centros políticos con gente corrupta y van introduciendo la corrupción en el concepto de acciones y de los autosistemas. Y eso genera un problema interno serio porque el Torán no acepta la corrupción. Asshino, Shonto, Gama, Asshire, y otros tantos, Akira, Surya y los propios 7 samurais no permiten corrupción. Entonces, ¿qué empiezan los problemas internos? Y los, vamos a decir, el espionaje, asesinatos, clones y un montón de problemas políticos. Incluso, hacen con que la Tierra se ponga a secundar después, en la línea del tiempo, un rato en Parintena que no era para ser. No era para ser destruido ni la Antártida o nada. Todo eso fue una secuencia por las cagas de Calegasco. De Calegasco. De la familia de Ana. Claro. Claro. No. No.